En nombre de México, Electra y EGALI dan las gracias a los miles y miles de trabajadores que más allá de nuestras fronteras, se esfuerzan todos los días para ofrecer mejores condiciones de vida para los suyos. Nosotros entendemos sus necesidades y los apoyamos para que sus envíos de dinero en minutos de Western Union por Electra y por EGALI lleguen con la seguridad que sus familias necesitan. Gracias por confiar en nosotros. Gracias.